Esta comisión de artístico primazón les da un uso de la voz al arquitecto Gustavo. Gracias a todos. Voy a dar inicio a la pregunta que es registro de asistencia y declaración de toro. María Elena Dembe Gutiérrez. Presente. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Miriam Adalucos González González. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Rigoberto González Gutiérrez, María Concepción Paracolusio, José Antonio Becerra González. Se hace. Le informo, Presidenta, que nos invitamos cuatro de siete por la parte de todo. Mientras, este, no se pierde. Y se integra a la María Concepción Paracolusio. Pues nos invitamos cinco de siete por último. Paso al punto número dos, que es propuesta de la Orden de Ríos, que es su aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana, Miriam Adalucos González González, se ha dirigido a la Presidenta de la Comisión de Líceres, Espectáculos y Estabilidades Cívicas, para que se analice y, en su caso, se apruebe que todas las ganancias generadas en el marco de la Fere Temparril sean utilizadas en remodelaciones, compras y requerimientos para el futuro de la Fere, también conocido como Parque Bicentral. Punto número cuatro, solicitud por parte de los ciudadanos, José Armando González, director de Servicios Públicos Municipales y Osvaldo López Cabrín, jefe de Marquinaria y Vehículos, para que se apruebe llevar a cabo el concurso de adquisición de aceite que requiere el teléfono municipal, esto para lograr que el parque vehicular no detenga sus actividades en los próximos seis meses aproximadamente. Punto número cinco, solicitud por parte de Ciudadanos Felipe Sarrazar Correa, director del Instituto Municipal de Prevención, para que se apruebe conforme el reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la inauguración del acto de servicio. Punto número seis, solicitud por parte de Ciudadanos Felipe Sarrazar Correa, director del Instituto Municipal de Prevención, para que se apruebe conforme al reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del plan de ordenamiento ecológico. Punto número siete, solicitud por parte de Ciudadanos Arturo Gómez Vargas, Comisario de Seguridad Pública y Cáceres Municipales, para que se apruebe colgar en un modo alto 80 chalecos, así como 160 placas balísticas, con el fin de complementar el equipo táctico de Corporaciones de Seguridad Pública. Hay que ver, me está diciendo que a lo mejor no es necesario que sea el acto de comodación, sino que sea en donación, por el tiempo que ya realmente, esos chalecos ya se dieron de baja, en... ¿En el periodismo? No, en el... en el... donde nos regalaron, donde nos dieron a nosotros. Ah, es el... ya se dieron de baja, entonces ya estos... somos dueños nosotros. Ya somos dueños. Entonces, si realmente, no dejar de comodarte, sino... ¿Cómo ves? Si se ha dado vacío, ¿para qué ratito vamos a tener pruebas de turco? Claro. ¿Verdad? ¿Para...? O sea, esos chalecos son miki de tema. No, no. Y se va a pasar en la política y ya... Ajá. Ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo hacemos. Ahorita lo hacemos. Lo más para que desde el inicio quede en donación, en vez de como dar... Quede en donación. En donación. Pues para que se apruebe, otorgar en donación. 80 chalecos, así como 160 placas balísticas que le tienen un comentario de equipo táctico de Corporación de Seguridad Pública de los municipios de Llaguanique, de Buenos Aires, de Gaya y San Ignacio Cerro Gordo, adquiridos en el año 2008 por el programa SUBSEMUL, ahora fortalece. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, claro, subido. Les informo que se integra la comisión la regladora de la Comisión de San Francisco. Gracias. Si quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del tiempo, vuelve a la matriz. Entonces, los seis estamos en el acuerdo, por lo tanto, nos vamos al punto número 3, que es solicitud por parte de la regidora Miriam Guadalupe González, presidenta de la Comisión de Indicidad, Espectáculos y Festividades Úlicas, para que se analice y su caso apruebe que todas las ganancias generadas en el marco de la red de forma sean utilizadas en remodelaciones con presión y requerimientos para el núcleo de la feria, también con los ciudadanos como parte de la feria. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bueno, comenté la sesión del sentimiento pasada sobre empezar con la licitación del inmobiliario para el sentamiento y el tema que hemos recibido el cliente de ponerle concreto estampado a la entrada del núcleo. La solicitud de este punto va a raíz de eso. ¿Por qué? Porque todos los años anteriores la recogación que es ganancia en la feria se pierda directamente en las altas del ayuntamiento. Entonces, platicando con la presidenta, ella estuvo de acuerdo y por eso la solicitud de que todos los ingresos o todas las utilidades que se tengan en la feria se queden para recodelar las del núcleo para comprarlo diario como lo vamos a hacer en esta ocasión y para utilizarlo para lo de concreto. Y adelantarles que este 2019 como ya se están haciendo todas las compras pues obviamente la utilidad va a ser menor pero va a ir explicado exactamente en qué se gastó porque el año pasado creo que se ganaron unos millones entonces nada más ahora ya nos estamos gastando la mitad de esos millones simplemente de concreto y de movilidad y nada más que todos sepamos y que estemos de acuerdo y que se quede ahí y que estemos en el entendido de que ahora va a ser menor la ganancia. no, la ganancia es la misma miren nomás no, no, no vamos a decir y ya la salida la ganancia es exactamente la misma ya se debe de la ganancia ya vamos a empezar a usar estos recursos para esas compras pero está faltando los 50 mil pesos de la asociación sí, bueno este sistema fallé y ya había metido el punto ayer nos buscó a la asociación de ganaderos y otros años se les ha apoyado con 50 mil pesos uno a ellos a los ciudadanos o sea los ciudadanos que van y compran el dinero de la subasta de Teta solamente ciudadanos de Teta cuando van a la subasta de animales al momento de que ellos compran el ayuntamiento les apoya con 5 mil pesos ¿qué es lo que hacen? ellos van a ir a su documentación tienen que pertenecer a los ciudadanos de ganaderos tienen que tener su fierro tienen que tener varios documentos y el mismo ayuntamiento por parte de Desarrollo Rural les entrega 5 mil pesos en cheque para que ellos vayan y paguen su animal que comprar entonces no está presupuestado ese tema y lo vamos a tomar también de las ganancias para apoyarlos digo ya va a ir a unos años y a mí me parece interesante apoyar a los jóvenes porque casi siempre son jóvenes eso es para compras mentales para compras mentales las órdenes es para que puedan ajá es un porción no es todo es una ayuda son 5 mil pesos por persona o sea son 50 mil y se apoya a riesgo a 10 a 10 personas a 10 personas son 5 mil pesos no es los 10 primeros compren o sea cuando hacen los gastos nunca hacen cuando hacen la subasta ellos dicen es que no sé si metal o este traam o lo que estén vendiendo va con apoyo de la empresa entonces ya quien lo compra va a obtener 5 mil pesos de apoyo no es el ganador es la persona que lo compra si el es que va con apoyo de 5 mil pesos este animal o sea hay animal y quien lo compra puede obtener los 5 mil pesos siempre siempre cuando cumpla con los requerimientos de la y la asociación y la asociación de ganaderos no toca ir a los hombros como ayuntamiento porque yo creo que de ahí no vamos a tomar seguramente lo vamos a tomar los 400 mil pesos o más de mucha value o más de mucha value no los 300 son más pero un buen animal un buen animal no no yo pues digamos ya hace un año de todos sus parientes está haciendo bien el señor como el neto se debe ser nada entonces entonces el tema es ese que si ustedes están de acuerdo y quieren apoyarnos ahorita solamente es el tema de que se quede todo y las ganancias en utilizarlo para lo mismo de la feria ya el tema del grado como que se subió el otro punto pero si están con todos sus propios ¿por qué esperamos? pero no lo tienen ya que no se piden hasta ahí no pero es gasto de la feria es gasto de la feria sí pero no tienen porque su vez se sube y teniendo nada si no no sí sí para que ya que ya ya que ya entonces tenemos cómo funcionar la feria y saben pues cuando se da el resultado de la feria pues explica el problema sí 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 ¿quiénes se sienten de acuerdo de aprobar un texto este aprobar de la presentación? gracias ¿ya? entonces nos vamos al último número cuatro que es yo creo que pasamos al ciudadano que es uno de nuestros invitados de hoy está como invitado hoy el punto que vamos a la continuación tiene que ver con que él está aquí presente es solicitar por parte de los ciudadanos José Armando Bautista Gómez director de servicios públicos municipales el doctor López Javier jefe del maquinaria de vehículos para que se apruebe llevar a cabo el concurso o licitación de adquisición de aceite que requiere el taller municipal esto para lograr que el parque vehicular no detenga sus actividades en los próximos días y estamos bueno este aceite sí lo programamos para aproximadamente seis meses y esperemos que no suceda ningún este bueno en ocasiones se presentan fallos en los vehículos ya sea por ejemplo un tercero va a ser particular en acción de hidráulicos puede surgir el la fuga de mucho aceite pero esperamos con este aceite cubrir por lo menos de cinco a seis meses entonces nada más esperar su autorización para lograr no había dicho que no estamos lo que pasa es que le he perdido porque en adquisiciones están dos tantos sí lo que pasa es que yo pedí primero dos tantos por cada por cada de cada viscosidad en el comité de adquisiciones pero en el comité de adquisiciones me dijeron que tenía que publicarme con ustedes y que el mínimo tenía que comprar una aceite para seis meses yo trateo más o menos que con un tanto duramos aproximadamente dos meses había pedido dos tantos para cuatro meses al comité de adquisiciones para que cuando se me acabaran ir pidiendo de dos en dos pero me dijeron que no que el camino era por acá con ustedes y que el mínimo tenía que pedir me dijeron que el mínimo pedí los de seis meses gracias porque el lunes la reunión de directores hicieron dos horas sí yo solicité dos de cada viscosidad al comité pero sí el comité me dio esa instrucción que me dirigiera aquí con ustedes con un mínimo de aceite que yo pudiera ocupar aproximadamente en seis meses y yo aproximadamente me llevo un taco por cada dos meses más o menos pero las vacaciones están ahí en el taller o los vacaciones a mí no me gustaría que los tuvieran ahí los hijos o sea pueden comprarlos pueden agarrar el precio y todo y seis meses teniendo ahí los tres tapos la vacaciones se ganó yo sé que no hay yo tengo confianza en toda la gente pero yo me imagino que podrían ser como las llatas compran las rocitas llantas y le van pidiendo al proveedor que te las entregue novedadamente o sea yo no sé ustedes vean si salten por que estén los tres tapos ahí sin necesidad o que estén el tambo ya les voy a acabar pidan el otro no sé falta que el promedor hace que no todos los promedores se acercan a la 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 sí porque claro Ya tiene la palabra del producto, no sé si está pagado, pero hasta peligroso, no sé cómo se maneja esto, pero yo siempre puedo, no sé, a ver los que manejan talleres, los tres que se van a ocupar en seis meses o uno que se va a ocupar en dos meses. Es que son varios diferentes, son dos, cuatro, seis, siete, sería 20 y estamos ahí teniendo los resguardos, entonces sería algo así. Yo creo que hay el cálida que tendría que lidiar con el producto a ver si no lo resuelvas. Pero más que que ellos nos digan, ¿cuáles son los que ocupan en dos meses? ¿Qué es el producto que tenemos en dos meses para tenerlos? Pues de todos, necesitaremos tener uno de cada uno. ¿Y no tener todo un recuerdo ahí? Bueno, los tiene que tener porque si no, ¿de dónde le agarran el aceite? No, no, uno de cada uno. Por eso, tener los tres tapos en vez de tener... Son diferentes. Por eso, uno de cada uno. Un tapo de cada uno de 200 litros. Ah, perdón, perdón, perdón. Es cierto, es que son tres tapos de cada... De cada... De cada... De cada... A ver, chicos, a lo mejor estamos mal. Los tres tapos que vas a pedir son los 600 litros. Y los bares de los... Sí, los sí tenemos que tener los 600 litros ahí. ¿Cuántos estamos donde ellos? Tres, tres, tres... Son tres, nueve, doce, quince, 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 quince. Entonces, ¿cuáles son los que estamos los mismos que pueden tener para dos meses? Yo, porque si ustedes están en el vuelo o si ustedes me dicen, nos vayamos por acá, cuando yo tengo un tapo de cada uno, mira, cuando se me termina solicitar el otro productor, si está en el vuelo, yo no tengo ningún problema. ¿Y a ti compras que no estás pidiendo uno, ¿verdad? Sí, a ti compras que no vas a necesitar y vas pidiendo lo que van a necesitar. O sea, bueno, tienes un tapo de cada uno, aquí hay, entiendo, siete diferentes. Bueno, no estaría además también platicarles que yo al inicio de esta administración solicité mandar un oficio a la informática solicitando un sistema para control de aceles. Este sistema me lo van a poner en práctica a partir de la siguiente semana, me parece. Y en ese sistema yo tengo que capturar ya todo el curso como que se lleva. Pero también ustedes tienen la razón de decir, para que yo tanto aceites y también el almacén no me da hasta para tanto. Entonces, pues, podemos cargar bien a tener un tapo de cada siete y como que se lo vaya terminando, yo voy solicitando. O sea, ya va a estar comprado, que hagan por volumen, vean, por lo que se dice acá, y por volumen te venden mejor. Pero ya va a estar comprado y nada más estar al pendiente, si te vaya a acabar y puedan discutir, unos ocho días antes para que se lo vaya. Y se alcanza bien, son treinta y cinco cargos de aceites, por tanto, uno hace menos. Exacto. Alrededor de treinta y cinco cargos de aceites, y el anticongelante, tú que brinda el doctor, y tarea con el anticongelante, entonces le puede echar el anticongelante solo, porque te rompe cualquier cosa, y el hidráulico es el único que no puedes tener la certeza de cuánto vas a gastar, porque se te rompe una vallera y nos va a chocar tus setenta y uno. Así es. Bueno, entonces, pero, tú vas a ir muy bien un cable, y luego lo pides, sales ocho días antes o para, ¿en cuánto tiempo? Deberían los cambios de aceite dedicado a cargos, o sea, en un tiempo que ya tienes ya. ¿Este aceite de dos tiempos lo usas también para las leyes, por el ideador, es todo, o estos son puros vehículos? No, esto es para todo el parque de durar nada más. Es que el otro día no es el siguiente, para que se jardines a mi comité. Es que si no nos quedamos sin agua, entonces, no sé, ¿quién debería de hacer eso? O sea, sí, para los mismos de las actividades, y ellos lo tienen, ellos lo tienen aparte. Ellos sí, si lo tienen aparte. El aceite de dos tiempos se gasta mucho, porque va con la gasolina, y ese se confunde. Yo me la preguntó también. Aquí la solicitud menciona que se lleva a cabo el concurso por licitación. Entonces, no sé si te lo está pidiendo así. Pero primero, si hay, yo creo que lo diría de esa forma, pero estoy bien entendido que va a hacer licitación. Sí, va a hacer licitación. Entonces, no lo dejamos con la licitación. Sí, sí, para que el punto salga. Sí, para que el punto salga con licitación. Ok. Entonces, este... ¿Puedo votar? Sí. Sí. ¿Quién está a favor de aprobar el punto expuesto? ¿Cómo te tomó lo presentado? No, no, aquí lo que estamos llevando acá es la licitación, es aprobar la licitación de adquisición y ya la programación de la adquisición. Y se resguarde, bajo resguardo. Entonces, si está a favor, te aprobar el punto expuesto por la adquisición. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Ahora, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, pues tenemos como invitado al ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Provención. Bienvenido. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto número 5. Solicito por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Provención, para que se apruebe conforme al reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del acta de bienes. Bienvenido. Yo voy a la mente propiedad de estar. Ahí está. Ahí está. Ah, estoy teniendo separado. Bueno, en la misma situación. Sí, que hablo menos. Bueno, buenos días a todos. El tema es más que otra cosa es procedimental. Ustedes recuerdan que en la aprobación del presupuesto se hizo una reserva, porque especialmente estos conceptos, estos dos planes, se habían reetiquetado dos veces, unos en obras públicas y otros en el inplan. Hicimos, venido solamente en un lugar y quedó en el Instituto Municipal de Planes, ¿cierto? Hicimos un disperio de recurso porque una vida de riesgo a nuestros pacientes, el plan de ordenamiento ecológico, sí pudiéramos avanzar muchísimo con la aprobación del presupuesto. No obstante, nosotros decidimos aportar solamente 100, porque necesitamos por lo pronto un especialista que nos procese una información que nos atrevo con agua y la Comisión Federal de la Universidad, que es un insumo de información. Pues yo me atrevo a decir, no puedo adelantar en qué porcentaje, pero es un insumo de información muy importante que nos va a acelerar la culminación de las clases de riesgo. Entonces, ahorita, solamente sería un especialista para decirnos qué más nos hace falta de las clases de riesgo y el próximo año presupuestarlo en su busca de mención. Tenemos ya un insumo de información que no nos costó, y hay que procesarlo. En el plan de ordenamiento, si me paro de las clases de riesgo, quiero comentarles que es el último, es la meta de su puente y haber avanzado en muchas capas de información en el municipio. Hablamos del plan de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento ecológico, y después tienes finalmente el Atlas, porque son como mapas inteligentes que en capas se van sumando hasta que tienes el último y el último es el Atlas de riesgo. Entonces, en el Atlas, mientras avanzamos en el Atlas, es por lo que sabes información. Pero el plan de ordenamiento ecológico sí es un proyecto que nosotros queremos culminar en 2019 para estar listos y en 2020 terminamos el Atlas de riesgo. Igualmente, se etiquetaron nuestros recursos y estamos en la disposición de contratar a un especialista para que nos haga esta parte. El último de esta reunión es, señores, es procedimental. Todavía el plan no se va a echar a andar como va a dar Juan Vérez o la empresa o la... No. Solamente que en el presupuesto del plan, en el plan, en el programa operativo anual, tesorería nos etiquetó ese dinero de dinero. Entonces yo lo tengo que dedencar. Si no, perdón, me levantan aquí de aquí antes. Y después cuando yo lo hablo de requiriente, no, todo septiembre va a decir no te lo gastaste, ya lo saben. Entonces ahorita yo nada más les pedí el favor que me lo autoricen. Este etiquetazo no vamos a cuantificar. De hecho, mucho menos no nos vamos a preocupar. Más menos, ¿no? Eso es un impedimento. Soy apartado. Apartado, estoy apartado. Porque yo fui con Chema y le dije, oye, yo también ahorita en el PNP, el gran gobierno, su data, ¿qué estás escurriando por? Tengo tres gentes. Dijo, madre. Dijo, creo que lo más factible es que lo debes con la cocina. Porque si no, nosotros tendríamos que hacer una paropa más complicada y repitientarlo hasta otro día. Entonces, yo solamente les pido ese favor. No sé si en la mano, en el plan, en autorizar, no significa que yo mañana voy a ir con Karina a hacer el tema de la profesión. ¿Vendría a decirles? ¿Vendría a decirles? ¡Panderazo! ¡Panderazo! Ahora sí ya, ¿por qué? Porque ya estamos desahogados. Porque ya vamos terminando pasos. Porque si no, entonces nada más se... Si, muchas cacerolas en la luz, pasen los que van. Y de que se decirles, la semana pasada, el año pasado, yo me llevo a Guadalajara con sus secretarios y todos los... para los apoyos aquí en el PNP, y lo primero que les pidieron fue que el no, el acto del derecho. Entonces, ellos, para los apoyos aquí, para que participen de la Secretaría del Estado, nos están exigiendo el acto del derecho. Para saber a dónde le van a buscar a su autoridad. Y nadie lo ha hecho. No, pero es que ahora sí, ya como están, están en la luz, las personas tienen las cuadradas. No lo tienen, no hay gente. Una pregunta. Dentro de mi plan de ministrar, ¿cuál es que ya tomaron protestas que le pidieron que metieran el sistema en la mesa de salud? Ah, bueno. No lo entiendo. ¿Te recuerdo que te digo la directora que, por favor, debería estar implementado en el plan de... ¿Tiene cabeza en el sistema? La recidora es con chiste y la cabeza es chino. Patilla, patilla. Pues, lo hablan de la mesa porque la semana es que ahora es chino. Sí, no había habido la oportunidad ni yo ya me había preguntado a Nena, pero sí le hizo un punto al... No, es fácil. Y que le está ya en el plan, en el plan. Perfecto. Ahorita les sale el acto y ahí para que vayan a la mesa. Lo máximo es el primero de ellos. El 28 de febrero vamos a volver a convocar a un plan en el mundo. Pero, versión extensa con todo el cabido, con todos los detalles porque tentativamente ella es el plan y esa fecha para presentar la actualización en el plan musical de salud. Por ahí estamos haciendo los últimos programas sectoriales como por ejemplo el tema de inclusión social. Sería muy pertinente incorporar temas de significado. En el momento perfecto. Yo creo que lo voy a dar esta semana para en Medecita y al encargado para recuperar el compasión y incorporar en los eventos. Sí, porque además... Esa es la pregunta porque tienen una isla Juana, Baja Cali, el acompañado de Cipina. Hay un programa de Cipina que va a haber el fin de mes. Entonces yo creo que... No, sería antes. ¿Cuál es? ¿Los más tú? Yo creo que... ¿Para cuándo en este? Este mes no contiene 28 y ya no vamos a dar la consiguiente. No, no estás. No, yo en 28 quiero dar las que con los de la carrera. Sí, no hay que hacer nada. Entonces para este punto de la atrás tenemos que dejar el curso y el día que yo me echar a andar vendré aquí nada más para que decidí si vamos a empezar. Sí, la verdad es que sería interesante como dices ir dando avances a lo que ya se autorizó esto está, esto no está y vamos a echar a andar esto. Si no, no, no más es apostarle, apostarle y ya de saludo. De hecho, para llegar también al plan de ordenamiento ecológico y al ases de riesgo tenemos que publicar el programa de ordenamiento territorial que se tiene en plan pero no el programa y el programa que se ha dado a los propósitos que se entiende en el 1, 2, 3. Entonces para nosotros es prioridad el PNL el plan general de gobierno el programa de ordenamiento territorial y vamos a ustedes a vender aquí a decirles ahora si vamos por el nivel de ordenamiento ecológico entonces que se va a apostar en la información de la información pero esto es nada más para que el presidente sobre ella después no me hagan de hecho entonces que quede claro que es un acuerdo de la comisión o de la comisión no va a ser de la comisión porque no va a haber que la comisión y lo damos como acuerdo y luego lo damos para como acuerdo si, pues quien está a favor de este punto a favor bien gracias y pues pasamos al punto número 6 que es relativamente lo mismo solamente cambiamos el ordenamiento ecológico en vez de al ases de riesgo también es para apartar para apartar de riesgo una conclusión es el de hecho es igual vamos a meter la votación en punto número 6 muy bien muchas gracias muy bien entonces el acuerdo termina el punto número 6 que ya termina el acuerdo ¿no? estamos esperando el acuerdo para el punto valiente que igual también no iba a ser punto valiente gracias 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 no, gracias entonces estamos seguros que tengamos otra reunión de ases de patrimonio en esta reunión no está bien no está ya fue no está no está porque digo no lo venta ya que se va a enseñar en sí de patrimonio al ratito tendremos promoción económica y somos casi menos igual si estamos si somos los mismos que tenemos sí 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 excelente entonces vamos a un punto número 9 dos dos de patrimonio jesús Gracias. Gracias.